hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy voy a empezar con una advertencia sobre un intento de estafa para que no ninguno de los que sigue el canal se vea involucrado en ello una persona se está intentando hacer pasar por mí en el canal no hay problema porque en el canal no va a salir ninguno de sus mensajes porque los mensajes que salen en el canal los tengo que aprobar yo entonces esta persona nunca va a escribir en mi canal pero lo ha intentado esos mensajes quedan en la carpeta que me aparece a mí para validar no le he validado evidentemente porque creo que soy un impostor pero ha intentado engañar a alguien en el canal y seguramente lo estará intentando en otros canales yo lo que escriba en otros canales no lo puedo controlar pero si os puedo advertir si escribe alguien en mi nombre en otros canales no soy yo yo sólo escribo en este canal la persona ha escrito este mensaje respondiendo a uno de los mensajes que había de una persona en el canal y esto es lo que ponía que bien aquí ponía el nombre de la persona cuidado con la valet que usas tengo un grupo esta noche de sobre seguridad de valet únete en whatsapp para participar y aquí deja el whatsapp y todo pues el impresentable este evidentemente no soy yo yo nunca voy a poner que nadie se una amigo a saber de hecho mi teléfono nunca lo voy a poner por internet no voy a contactar con nadie en particular no le voy a decir a nadie que se conecte para nada lo único que tengo yo es el disco que está en la descripción y el twitter que está en la descripción nada más no contacto por otro medio que no sea ese ni siquiera por email entonces si cualquiera os dice algo queriéndose hacer pasar por mí no soy yo yo solo estoy en disco y tenéis mi usuario y yo solo estoy en twitter y tenéis mi usuario nada más el resto es mentira este tío es un falsante le he denunciado si vosotros os escriba algún mensaje fuera de mi canal alguien que ponga así y vais a su página y es ésta está que está vacía no tiene nada nada no tiene ni siquiera suscriptores este tío es un farsante que me está copiando con todo yo lo he denunciado para denunciar hay que ir a más informe creo que sin más información aquí en esta vela denunciar usuario y yo le denunciado por denunciar usuario aquí le denunció por suplantación de identidad espero que youtube tome medidas de todas formas estoy intentando también que me den sus datos personales para denunciarle en la policía porque este tipo de personas se merecen lo peor o sea gente que está intentando estafar haciéndose pasar por otra persona encima sea lo peor de lo peor de la gentuza entonces ojalá le pillen y le metan un buen paquete ojalá le pillen ojalá me den los datos y le pueda denunciar a la policía me saca de quicio está este tipo de gente bueno espero que no os pillen ya os digo fuera de mi canal yo no comento nada a nadie nada si os comenta alguien con este nombre fuera de mi canal lo que tenéis que hacer es pinchar en el nombre y si veis que os lleva a un sitio donde no es mi canal evidentemente porque este no es mi canal no tiene nada no tiene ningún vídeo no tiene nada pues no hay ni puñetero caso a lo que os diga porque es una estafa vale eso era lo primero que os quería advertir es una pena una lástima tener que empezar con eso cuando tenemos el bitcoin prácticamente en 17.000 que ha tocado 16.990 pero es que las cosas son así no la gente se aprovecha de todo e intenta estafar así está el mundo como está bueno bien vamos con un par de noticias y luego entramos con el análisis que ya vemos que está todo bastante bien incluso hasta al coin subiendo bastante y eso que el bitcoin en 17.000 está muy bien tenemos un día bastante interesante bien una de las noticias que tenemos aquí que no vamos a entrar demasiado en profundidad porque bueno con ver un poquito el titular y de qué se trata ya nos estamos dando cuenta galaxy galaxy digital lanza bitcoin found en canadá la firma de inversión de criptografía propiedad de mike novograx está aumentando sus ofertas de bitcoin para grandes inversores bueno como es lo que la gente demanda los grandes inversores están demandando bitcoin y claro muchos de ellos no sabrán comprar porque no os penséis que los que el problema de comprar bitcoins es sólo de los pequeños inversores hay no sé cómo se compra donde tengo que comprar no sé cómo hay que guardarlo los grandes inversores evidentemente tampoco saben cómo custodiar las criptomonedas cómo comprar y preferirán que se lo ofrezca a alguien que ya sabe entonces estas empresas ahora también están haciendo su negocio tener acciones de estas empresas que ofrecen custodia para los inversores institucionales tampoco es una tontería lo malo es que seguramente no estarán cotizando en bolsa estas bueno galaxy digital no sé si cotiza no tengo idea tendría que mirarlo pero seguramente se estará aportando también bastante bien estas estas empresas no si es que están cotizando nos dice que hasta ahora sólo estaba disponible para empresas institucionales en eeuu el hecho de que habrá un fondo en canadá pues nuevos inversores entran a criptomonedas y si en canadá les va bien pues abrirán en otros sitios que les dejen o sea que esto va siendo una bola que se va haciendo cada vez más grande así que esta es una buena noticia también el mismo mike novograd ya que está ahora en la palestra nos dice que el precio de bitcoin llegará a 65.000 no dice cuándo mientras los efectos de la red están despegando o sea que bueno es bastante optimista es el que habló con la actriz famosa está que debe ser de juego de tronos por lo que me han dicho yo no he visto de esa serie pero por eso no la conozco pero vamos que que es el que estuvo hablando o le contestó al tuit a esta actriz no sea que buena bien se está se está yendo se está haciendo global digamos el bitcoin está empezando a hablarse incluso había un comentario en youtube de uno que me decía que ayer o antes de ayer que estuvieron comentando en la radio también que le comentaron que habían oído hablar ligeramente de lo que eran las criptomonedas etcétera o sea que bien ya empiezan a hablar no fijaros que estamos a punto de llegar al máximo y todavía no se ha dicho nada prácticamente pero bueno por lo menos ya empiezan a hablar algo así a nivel general que está muy bien también tengo esta otra noticia que esto es para mostraros la liquidez de uniswap cae un 40 por ciento en un día a medida que los incentivos se agotan esto es para mostrar lo que pasa cuando estás intentando forzar las cosas como como ocurrió con con cr o de cripto puntocom cuando estás forzando las cosas y estás venga a dar incentivos para que la gente vaya pues estás inflando la burbuja tú solo porque no se pueden forzar las cosas o sea claro cuando regalas que la gente va pero porque regalas pero no tienes o sea tú no tiene yo por ejemplo a la gente que o sea si tú quieres que alguien permanezca contigo no le tienes que regalar cosas le tienes que ofrecer un buen servicio porque si sólo van porque se los regalas se van a ir inmediatamente después y no puedes mantener esos regalos indefinidamente porque es que es absurdo o sea estás perdiendo dinero y qué pasa pues que la gente luego se va por lo mismo que las recompensas que había en el cr o no puedes mantener esas recompensas y cuando ya no las puedes mantener por la gente se va es normal vende y aquí pues está pasando lo mismo así que bueno cosas que son insostenibles que si os podéis aprovechar en el corto plazo de estas cosas bien pero con la cabeza fría de que si no os dejan salir de ahí rápido lo vais a perder otra vez o sea que eso es para pan para hoy hambre para mañana estas cosas sólo por eso os muestro la noticia nada más porque para que veáis en un día un 40 por ciento la gente se va en cuanto acaban los incentivos que estaban dando pues que no tiene mucho sentido bien vamos a entrar con el análisis prácticamente 17.000 lo tenemos 16.990 creo que hoy va a pasar de 17.000 seguramente 17.170 tenía una pequeña resistencia resistencias que son flojas por mucho que la gente diga que no es que ha encontrado una resistencia fuerte en 16.200 me río yo de la resistencia fuerte que ha durado tres días son resistencias flojas que las puede pasar fácilmente también podría haber un recorte para coger fuerza es no no es descartable pero que que tenga algún retroceso alguna pausa es que es lo normal porque esto no puede estar subiendo 20 días seguidos un 5 por ciento todos los días porque nos plantaríamos en 100.000 en un pispás y eso no puede ser pero la gente no comprende que de vez en cuando puede hacer tres días de pausa con estos tres días de pausa la gente decía que la resistencia de 10.200 era fuerte la resistencia del 16.200 era nada lo que pasa que venimos subiendo desde los 10.000 y es normal que se tome tres días para romperlo tres días no es nada y aquí cuando se frenó también en el 15.500 tardó cinco días y cinco días no es nada esa resistencia es floja si tú la rompes en cinco días después de haber subido un 50 por ciento es que es floja porque no has necesitado nada para consolidar un 50 por ciento de su vida y romper o sea a ver si entendemos las cosas no porque vamos bueno 17.000 justo ahora acaba de tocar ahí tenéis 17.000 clavao no sé cuánto dinero estará intercambiando vamos a verlo en vainas fijaros todo lo que hay esto se lo van a comer en un pispás ahora baja un poquito pero ya veréis todas esas todas esas que había en 17.000 se las van a comer en un pispás bueno lo bueno además de todo esto es que las altcoins están siguiendo el tirón hombre les cuesta claro evidentemente pero algunas están siguiendo el tirón y les va bastante bien en el gráfico horario vemos como justo ahora es la hora de que estamos rompiendo estamos justo ahí en ese 17.000 seguramente en todos los exchange habrá como es un número redondo habrá mucha cantidad y en cuanto lo pase seguramente saldrá para arriba con bastante fuerza bueno ya veis en ya veis aquí en vainas como lo ha roto todas esas que había ya se las han comido 17.014 que ha pasado claramente además justo estábamos viendo nosotros la ruptura en directo nada es que se la ha comido como con patatas la ha comido con patatas y ahí sigue no bien vamos con la salcoin un poco y luego cuando finalicemos el vídeo repasamos otra vez el bitcoin que sigue estando muy alcista se está acelerando un poco la tendencia así que no sería de extrañar que en cualquier momento cuando llegue a 19.000 posiblemente haya un pequeño retroceso a tocar la línea verde antes de romper los máximos porque antes de romper los máximos yo creo que sí tocará la línea verde un poco creo yo igual no igual me equivoco y rompe directamente puede ser puede ser o sea puede ser tranquilamente porque es que los inversores pequeños siguen cabezones de que tiene que corregir entonces ante eso el mercado que hace subir y como pequeño inversor incluyo a la ballena esa que se ha puesto corta porque tiene mentalidad de pequeño inversor por mucho dinero que tenga tendrá mucho dinero porque ha comprado muy pronto los bitcoin pero rápidamente los va a volver a perder porque si no la han liquidado ya poco faltará o sea que ese es un pequeño inversor también las ballenas grandes son las que están empezando a comprar a partir de ahora microstrategy escuerto las esas esos son las ballenas esos son los que saben lo que están haciendo y no se van a poner cortos alguien que se pone corto es un pequeño inversor aunque tenga mucho dinero sabiendo que es un activo alcista o sea y ahora mismo estará a punto de liquidar seguro porque se vendió por aquí no recuerdo exactamente cuándo fue la noticia pero se vendió por 16.000 o menos entonces ya llevan mil y pico dólares y si está corto y estará apalancado pues seguramente le estarán a puntito de liquidar a puntito de liquidar y lo dijimos es que le van a liquidar es que le van a liquidar es que ponerse en contra de algo que está así esto es como ponerte en contra en medio de una vía con un tren que viene a 100 kilómetros por hora y tú en medio de la vía eso es ponerse corto o sea no ves que te está atropellando el tren que te va a atropellar si se ve que esto ya está en marcha o sea y te va a atropellar que te pones en medio de la vía pues bueno la gente es así bien vamos con las con las altcoin a ave y hasta hace un momento iba subiendo pero como lleva también una subida tremenda pues ahora empieza a corregir un poco la que está bastante bien es cardano están acusando ahora un poquito esa subida de repente del bitcoin por encima de los 17.000 pero bueno creo que están bastante bien para lo que está haciendo bitcoin este rebote de cardano está muy bien está saliendo además de esta pequeña tendencia bajista que teníamos aquí fijaros muy positivo y teníamos la resistencia bueno un par de resistencias que teníamos marcadas vamos a marcar la superior aunque tiene aquí una en esta zona de 702 vamos a marcar esta 715 más o menos que es la importante donde nos marcaría un máximo creciente pero el gráfico tiene buena pinta y eso que con el bitcoin subiendo mucho hoy ya veis aún así buena pinta de cardano bueno unas rebotan aquí como agi fijaros tampoco está mal algorand estaba subiendo ahora está retrocediendo un poco porque el bitcoin pues está fuerte pero en cuanto el bitcoin se estabilice un poquito por ahí por encima de los 17.000 o 16.900 y pico después de esta ruptura que ha tenido pues poco a poco otra vez la salco y volverán a coger buena pinta como estaban teniendo durante la mañana arpa que ayer decíamos que estaba consolidando por encima de 115 vuelve a subir y está a puntito de saltar esta resistencia que es clave los dos días que nos dejó ahí en 130 más o menos esta resistencia es clave tenía marcadas esas otras verdes antiguas perdonad que no sé por qué la marca vaya arriba quería marcarla aquí abajo 130 más dicho vale vale ahí queríamos ponerla las verdes estaba diciendo yo que las teníamos marcadas de antiguo o sea que tampoco tampoco son la clave son resistencias que ha tenido pero la clave es la roja porque es donde marcaría un movimiento alcista no seguimos hay algunas que están sufriendo por ejemplo air swap no acaba de salir de esa zona pero otras bueno aguanta muy bien atom queriendo subir de hecho ha estado subiendo ahora le está costando más porque bitcoin está fuerte 17.033 en estos momentos van también intentaba subir esta mañana buen aspecto técnico básica tensión toquen también quiere salir de los mínimos bnb queriendo también recuperar ahora mismo está un poquito en la parte baja pero ha estado bastante arriba lo que pasa que con el bitcoin así pues le está costando también salir de ahí pero ya os digo en cuanto se estabilice las altcoins tenían muy buena intención hoy y seguramente lo volverán a demostrar de aquí al cierre compound también en positivo también iba muy bien hasta hace poco coti también poco a poco va subiendo aunque hoy tiene una vela bajista va subiendo poco a poco hacia esa zona de 254 que es el nivel que necesita romper para iniciar un movimiento altista importante ctsi 5% arriba también parece que esa zona ya pueden ser zonas de mínimos das no termina de arrancar vemos como la vela de hoy sí que iba muy bien iba encaminado a hacer una vela del estilo que la tenemos dibujada pero al final se ha ido un poco para atrás ya veremos a ver luego cómo termina dependiendo de cómo esté el bitcoin digibyte también ha intentado en algún momento del día subir ahora justo es el peor momento para las altcoins justo en el momento que rompe el bitcoin dot un 4 y pico por ciento subí antes un poquito más también bueno un buen rebote por fin desde hace mucho que no tenía una subida un poco decente eos empieza también a mostrarse positiva la vela que iba hoy iba muy buena si vuelve a ir hacia la parte alta de la vela y cierra por ahí sería bastante positivo ethereum sigue cayendo y eso que las altcoins están recuperando bastante en algunos casos pero ethereum no cada vez se acerca más la fecha del 2.0 y aquí no se ve que haya ninguna euforia para nada para nada FED también buen movimiento alcista un 5% antes estaba subiendo un 8 hace un momento nada más cuando he hecho el repaso anterior a hacer el vídeo ya os digo que seguramente mejorarán bastante después y cx otra vez un día un poquito complicado para y cx y ota si sube casi un 2 por ciento bien sale de esa zona lleva varios días por ahí intentando consolidar por encima de la línea bajista y en cuanto arranque se va a ir a esa zona 1736 JST que lo habíamos comentado hace un par de días había arrancado y parece que está consolidando como para continuar el movimiento alcista Kyber Network ahora se va un poco para atrás pero ha llegado a estar bastante positiva hoy seguramente la volveremos a ver en positivo un poco más adelante del día link tampoco termina de remontar pero recordad que es una de las pocas que es alcista contra el bitcoin de largo plazo light coin rompió esta línea de tendencia bajista con esta vela tan fuerte hizo como una figura de suelo en esta zona de abajo y parece que de ahí podría empezar a subir maná parece que puede encontrar suelo otra vez cerca de donde encontró suelo las veces anteriores es posible que desde ahí rebote hacia la zona de 600 matic buena subida hoy acercándose claramente esa resistencia de los 112 en el momento que lo rompa vamos a tener subidón como en muchas otras cuando rompan esas resistencias pero matic lo veo bastante claro neo también recuperando intentando en algunos momentos ponerse por encima de los 999 esta línea bajista es muy importante que la supere en el momento que eso se produzca seguramente tendremos subidas del 20 por ciento más o menos o sean queriendo aguantar el soporte de 3310 y esta línea está ahí justito muy justito o gn me sorprende la caída porque el resto del mercado no está tan mal y esta estaba mostrando mucha fortaleza los días pasados pero al final se ha ido para abajo quizás busque hacer un doble suelo pero todavía es muy pronto para decirlo tendría que consolidar un poquito en esa zona de que está ahora más o menos en los 900 y volver a repuntar para romper definitivamente los 1100 y salir al alza un 5% de subida de las mejores subidas que ha tenido últimamente y con pintas de ir a por los 313 romperlo y tener un movimiento alcista ya que le toca desde hace mucho no QLC no termina de repuntar se vuelve a la zona de los mínimos Qtun mejora un poco Qtun mejora un poco perdón se me ha quedado esto un poco bloqueado un segundo a ver si la conexión voy a darle a conectar otra vez por si acaso se ha quedado un poco tonto esto bien decíamos que Qtun se ha quedado un poquito un poquito parado en esa zona de mínimos pero ya parece haber encontrado suelo en ese nivel REN tiene buena pinta también un 2,38 por ciento de subida ha estado subiendo más yo creo que REN sí que va a subir estos días bastante tiene una resistencia importante en los 2227 y después podría ir hacia 2600 si rompe ese nivel es bastante subida y yo creo que tiene el potencial REN de hacerlo RLC sigue teniendo muy buena pinta como todos estos días sólo que todavía no puede con los 6562 en cuanto pueda con ese nivel va a salir volando RUNE mantiene el movimiento alcista también sol corrige un poco no ha sido capaz de romper la resistencia de momento alguien me pidió SNX SNX pues está rebotando desde esta zona de esta línea que bajó más o menos ahí a esa zona a apoyarse casi en la línea y está iniciando movimiento alcista se encontrará con esta resistencia de 3600 en en el camino STX corrige no termina de arrancar el evento es el día 15 quedan menos de un mes debería empezar ya otra vez a arrancar y hacia esa zona de 2000 2200 SXP también está cogiendo muy buen aspecto técnico el gráfico fijaros que ha estado a punto de romper los 6791 lo que formaría un doble suelo pequeñito y que seguramente le daría bastante movimiento TETA parece que sube un poco no termina de repuntar de esa zona no me fío demasiado Tomochain un 2% de subida también ha intentado romper los 4000 es otra que también está haciendo ese pequeño doble suelo bastante buena pinta Uniswap sube un 1% pero la caída de ayer fue fuerte porque acababan los incentivos y ya vemos cómo ha caído está intentando aguantar esta línea pero es que se ha acabado la motivación entonces si se acaba la motivación pues qué va a hacer lo más probable es que caigan no se pueden forzar las cosas o sea si la gente no no opera en tu exchange es porque no si les regalas claro que operan a todo el mundo si les regalas cosas va van si hace falta a recoger porquería en la playa si les vas a dar dinero pero pero que no que no así no funciona o sea tiene que ser de forma voluntaria que la gente vaya si no qué sentido tiene Wabi haciendo un doble suelo también esperemos que empiece a repuntar desde ahí hacia 558 y una vez que rompa el 558 sí que puede iniciar un gran movimiento al alza está en una zona crítica bueno crítica de mínimos absoluto entonces hemos visto que muchas veces ha tenido repuntes importantes desde esa zona no tiene por qué ser esta vez la que no no walton chain no termina tampoco de repuntar pero también creo que esto es un suelo y esto es otro suelo o sea que sólo le queda un poco de movimiento al alza para romper ese 229 este la repunta un poco rompe esa pequeña línea de tendencia bajista y bueno empieza a salir de esa situación monero se ha ido para atrás otra vez prácticamente a buscar los suelos anteriores rippel empieza a repuntar ha llegado a estar por encima de 1800 bien ya dijimos que posiblemente se acerque a 1900 incluso con un poco de suerte a ver si se acerca a 2100 si se acercase a 2100 no estaría mal no estaría mal ojalá pero a ver vamos de momento va bien ha salido de la situación que estaba y poco a poco va subiendo lleva varios días seguidos subiendo es posible que se acerque a esos 2100 que no estaría nada mal para recuperar satosis ahí en esa zona tezos también queriendo salir de esos mínimos también queriendo hacer un doble suelo muchas están queriendo hacer un doble suelo si todas lo hacen o la mayoría el mercado de la salcoin tendrá un repunte muy importante pero tiene que ser un movimiento general no vale que una lo haga y el resto no si es un movimiento general va a ser un movimiento muy interesante zk también en esa zona de mínimos queriendo salir todavía no no sale y zrx con mejor aspecto hoy subiendo subiendo y también con un claro nivel de resistencia en 2534 que es el que marcará la diferencia entre entre quedarse en esa zona o empezar a recuperar bien vamos a mirar el bitcoin antes de terminar vamos a donde tenemos el bitcoin aquí lo tenemos está cerca de 17.000 tenemos dibujada esa línea que uno de los máximos anteriores cuanto más tiempo tarde en tocarla más arriba tocará y es posible que para el día si no hemos tocado la línea verde antes del día 21 o 22 22 más o menos para el día 22 si no hemos tocado la línea verde podemos estar ya en máximos históricos en 19.057 esa es la máximos históricos prácticamente o sea el cierre histórico máximo mensual creo que es ese o semanal no lo sé vamos a ver voy a poner un gráfico semanal bueno incluso el gráfico semanal un poquito por debajo y el mensual yo creo que tengo mal puesta la línea porque no es 19.052 en realidad pero claro yo lo puse así aproximado y el cierre es a ver este cierre 18.900 puede ser 18.953 18.953 bueno un poquito más abajo que lo que tenía yo puesto vamos a ponerlo 18.953 para ser exactos pues a ese nivel es posible que alcancemos el día 21 o 22 de este mes o sea dentro de 5 días es posible que lleguemos a ese nivel después ya veremos a ver si se frena un poco un par de semanas igual tranquilas con ligera corrección y después romper el máximo o quizás rompe de primeras después baja por debajo otra vez para saltar stops que es lo que ocurrió la vez anterior yo creo más o menos así rompió de golpe cayó otra vez por debajo un poco y después es cuando vino la subida ya imparable o sea ya esos precios ya no y es lo que creo que va a pasar en algún momento va a haber una corrección no sé cuándo pequeña pero cuando toque ese punto mínimo en esa corrección cuando toque ese punto mínimo imaginaros que es no sé por decir imaginaros que sube hasta hasta 21.500 y luego corrige en esa corrección yo no sé qué punto va a ser el mínimo no sé si va a ser 17.000 18.000 17.500 no sé cuál va a ser el mínimo pero cuando toque esa pequeña corrección que toca y toque ese punto mínimo ese punto mínimo que toque en ese momento en esa primera corrección que vamos a tener o cuando pase los máximos o antes de pasarlos ese punto mínimo que toque será un precio que en cuanto el precio empiece a subir no se volverá a tocar nunca más nunca más ya muchos de los precios que tenemos aquí ya hemos comentado muchas veces que no se van a volver a tocar nunca más muchos precios de por aquí ya no se van a tocar nunca más pero en cuanto haga ese movimiento subida corrección y empiece a subir otra vez ese mínimo que marque en esa pequeña corrección que haga próximamente nunca se volverá a tocar ya porque entraremos en la fase alcista pura y dura entonces ya esos precios se quedarán atrás para siempre una vez más como ha hecho históricamente el bitcoin como hizo en el pasado también o sea no estoy diciendo nada extraño esto es como lo que ha pasado en históricamente en el bitcoin o sea cuando empezó cuando el precio aquí rompe los máximos anteriores tiene una una corrección otra corrección y esta corrección una vez que se tiene esa corrección después de haber roto los máximos arranca y ese precio ya no se ve en la vida nunca más y aquí cuando hace este movimiento y arranca aquí rompe el máximo anterior y hace esa pequeña corrección y se mete por debajo ese precio ya nunca se ha vuelto a ver ya empieza a subir y ya se acabó pues eso es lo que vamos a hacer aquí también en breve esta corrección de aquí que voy a ver si la puedo acercar para que la veamos mejor esta corrección de aquí que son tres semanas cuando rompió los máximos del 1100 y pico que tenía ahí rompió los máximos y luego corrigió y se fue por debajo esta que en realidad vamos a ver cuánto fue de corrección más o menos un 28 por ciento esta corrección que tendremos en algún momento que no sé si si era tan profunda esta vez igual puede ser un 20 por ciento un 25 un 18 lo que sea pero esta corrección que se produzca cuando toquemos seguramente 21 mil y pico 22 mil o lo que sea que se meterá otra vez por debajo nunca luego volveremos a tocar ese mínimo que tengamos en esa corrección volverá a subir y ya se acabó porque romperá máximos anteriores claramente empezará la tendencia alcista pura y dura y esto ocurrió también en el pasado ocurrió en esta zona de aquí como os estoy diciendo cuando tenía estos máximos de por aquí esto todavía viene de más atrás cuando rompe cae por debajo otra vez y cuando arranca ya ese precio ya no se ve nunca más nunca más estamos en esa misma situación lo digo para que lo tengáis en cuenta así que bueno espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana